Como todos los martes le damos la bienvenida al presidente de DEUCO, Defensa de Usuarios y Consumidores, Pedro Bucetti. ¿Cómo estás, Pedro? Buen día. Muy bien, ¿cómo estás? Muy bien, acá expectante para poder repasar. Hoy el tema es tarifas en los pasajes de colectivos, ¿no? Y cómo impactó, porque a veces nos quedamos con la noticia del momento y no hacemos este ejercicio de comparar en los últimos meses cómo aumentó un servicio tan básico y que usamos todo el tiempo, ¿no? Efectivamente, sí, la verdad que los argentinos, bueno, en general, la gente, tenemos un problema que es la memoria, que es olvidarnos pronto de los hechos, en este caso las tarifas de los servicios públicos, que es un tema hoy trascendente para la vida cotidiana, ¿no? Bueno, y ahí vamos a la primera placa, porque son varias, donde no sé si está ya en pantalla, no la veo. La placa número uno. Ahí vamos, ¿eh? Vamos, ahí está. Perfecto. Bueno, ¿qué es lo que estamos mostrando aquí? Aquí estamos mostrando el cuadro tarifario vigente del transporte de colectivos, vigente hasta el 31 de diciembre de 2023. Allí vemos, por ejemplo, en el tramo de 0 a 3 kilómetros, ¿cuánto pagábamos en diciembre por ese boleto de colectivos? 52 con 96, 53 pesos. ¿Por qué pagábamos eso? Bueno, porque el gobierno anterior había dictado una resolución en el 2023 que prorrogaba esa tarifa del transporte de colectivos hasta fin de año. Luego vino el cambio de autoridades de gobierno. Pasamos a la placa número dos. Y allí, a través de la resolución 8 del 2023, del 29 de diciembre de 2023, ya bajo la gestión del presidente Javier Milei, se aumentaron las tarifas, en principio, un 45%. ¿Qué pasaba con esa resolución? No decían por qué aumentaba el 45%. Simplemente decían que se restablecía el mecanismo aplicado o que se debía de haber aplicado en la resolución 1017 de 2022. Bueno, luego de esto pasamos a la placa número tres. Ya ahí, en febrero, ya tenemos un aumento distinto. Ahí tenemos un aumento del 250%. Y aquello que pagábamos 52,96 en diciembre pasó a costar en febrero 270 pesos. Y tampoco en la resolución que se dictó para ese aumento del 250% se explica el porqué llegamos al 250%. Lo que dice es que se va a aplicar un ajuste a partir de ese momento en las tarifas de los servicios colectivos. Pasamos a la placa número cuatro, que tiene que ver con el último aumento, que es del 37%. Ahí, ¿qué nos dice la resolución 25? Nos dice que este aumento se aplica tomando en cuenta la variación acumulada para los primeros 12 del año del IPC. O sea, toma en cuenta la inflación de enero del 19,6%, de febrero del 15% y aumenta el 37%. ¿Y qué nos dice la resolución? Que queda pendiente, o a consideración de futuros aumentos, un 32,5% correspondiente al periodo marzo, junio, o sea, marzo, abril, mayo y junio de la inflación. Esto equivale a decir que las tarifas de los colectivos se aumentan todos los meses de acuerdo al índice de inflación. Y ahí pasamos a saber cuánto aumentó en la placa número cinco. Ahí tenemos el cuadrito que nos va a mostrar, que nos va a recordar cuánto pagábamos y cuánto pagamos ahora. La tarifa más baja de tres kilómetros, de 52,96, pasó a 371,13. Toda la escala de los diferentes tramos aumentaron, ¿cuánto? Un 600%. Ahora bien, esto tiene un impacto en los ingresos de los argentinos. Nosotros tomamos tres referencias. El haber mínimo jubilatorio, el salario mínimo vital y móvil, y el salario que mide el Ministerio de Trabajo, que es el RISP, que es el salario de los trabajadores registrados. Por eso pasamos a la placa número seis. Y ahí vemos cuánto aumentó la jubilación mínima entre diciembre de 2023 y agosto del 2024. No aumentó el 600% como el colectivo. Aumentó el 113,26%. Además, Pedro, estamos tomando solamente el colectivo, que aumentó un 600%, ¿no? Imagínate sumando todo. Solamente el colectivo. Y como ejercicio, para saber cuánto perdimos nosotros los jubilados, en este caso yo también soy jubilado, cuánto perdimos el poder de compra con respecto al boleto de colectivo. Y ahí pasamos a la placa número siete. Ahí tenemos cuántos boletos comprábamos en diciembre de 2023 con nuestra jubilación, con la mínima, la de 105.000 pesos, comprábamos 1.994 boletos de colectivo mínimo. ¿Cuánto compramos hoy? Con la mínima de 225.607. O sea, perdimos. No podemos comprar 1.387 boletos de colectivo. O sea, el poder de compra nuestro perdió un 60% de poder de compra del colectivo. Pasamos ahora al salario mínimo vital y móvil, la placa número ocho. ¿De cuánto era el salario mínimo vital y móvil en diciembre de 2023? ¿Y de cuánto es ahora? 156.000 en diciembre, 262.000 en agosto. ¿Cuánto aumentó? Bueno, tampoco aumentó el 600%. Aumentó el 68.22%. ¿Y cuánto perdió el salario mínimo vital y móvil? Bueno, ¿cuánto compraba en diciembre con ese salario mínimo? Compraba 2.943 pasajes de 0 a 3 kilómetros. El boleto mínimo. ¿Cuánto compra ahora? 708. ¿Cuánto perdió? El 76% de su poder de compra. Y ahora pasamos al salario del trabajador registrado. El que ya no gana la mínima ni gana el salario mínimo vital y móvil. Gana mucho más. La placa número 10. Bueno, ahí tenemos. En diciembre de 2023, el salario del trabajador registrado promedio era de 555.000 pesos. Ahora es de 933.000 pesos. Bueno, ¿qué pasó entre diciembre y agosto? En diciembre, con ese salario, el trabajador compraba 9.137 boletos mínimos. ¿Cuánto compra ahora? 2.456 boletos. ¿Qué quiere decir? Que su ingreso mensual perdió, para comprar boletos de colectivo, un 73%. Bueno, este ejercicio, si lo tomamos como referencia para todos los trabajadores, para todos los estudiantes, para todos los que viajamos en transporte público, que hacemos entre 15 y 20 viajes semanales, tiene este impacto, de acuerdo a la jubilación mínima, de acuerdo al salario mínimo, de acuerdo al salario del trabajador registrado, todo ha perdido poder adquisitivo. Y lamentablemente, como decíamos recién, esto no termina con este aumento del 37,5%, sino, como lo dice la resolución de la Secretaría de Transporte, queda pendiente de aplicación un 32,5% más correspondiente a la inflación registrada entre marzo y junio del 2024. Con lo cual, el panorama de aumento del transporte se cortó con este último aumento aplicado a partir del 5 de agosto. Lo cual, evidentemente, afecta a todas las personas, los millones de argentinos que usamos transporte de colectivo en forma permanente. Y otro dato también, con la tarjeta SUBE, hoy el transporte interjuridicional, ¿qué quiere decir esto? El colectivo que tomamos nosotros en las Ferreres, y vamos hasta la capital federal, ese es un servicio interjuridicional. Hoy tiene ese subsidio en la tarjeta SUBE del 55%. ¿Pero qué es lo que decidió el Gobierno Nacional? Que el resto del transporte de pasajeros, todo lo que tomamos dentro de la matanza, en las líneas que son del 200, del 400 o del 600, ya no va a tener subsidio. Con lo cual, lo que vamos a pagar cuando hacemos un viaje dentro del distrito, ya no va a tener ese descuento del 55% que hoy tenemos con la tarjeta SUBE. Obviamente, son decisiones que ha tomado el Gobierno Nacional, que nosotros, particularmente, desde DEUCO, rechazamos, como rechazamos todos los aumentos injustificados de tarifas, la reducción de los subsidios, que afecta la vida cotidiana de millones de hogares argentinos. No, sí, la verdad que he explicado espectacular, con estas placas que nos permiten hacer la comparación y darnos cuenta de que no, digo, no zafamos ninguno, digo, no zafan los trabajadores, no zafan los jubilados, digo, todos hemos perdido poder adquisitivo y hemos perdido contra este 600% que vos nos comentás. Y esto que se viene en septiembre, ¿no? Se marca septiembre como un mes bastante complicado, no solo en cuanto a este tema de los beneficios de la red SUBE, que desaparecen, sino también con el tema de las tarifas, ¿no? Sí, mirá, justamente, hablando de todas estas medidas que toma el Gobierno Nacional, que van en contra de los intereses de millones de argentinos, en el día de ayer se conoció una resolución de la Secretaría de Energía que libera el precio de las garrafas. Todos sabemos la cantidad de argentinos que no tienen gas natural, no porque no quieran, sino porque no han llegado las redes de gas natural a su lugar de donde viven, digo, tenemos cuatro provincias argentinas que no tienen gas natural, Chaco, Formosa, Misiones y Corrientes. Esas provincias, los ciudadanos que viven en esas provincias, tienen sí o sí que calefaccionarse, o con luz eléctrica o con garrafas. El 38,5% de los hogares argentinos no tiene gas natural y generalmente lo que utiliza para cocinar, para calefaccionarse, es la garrafa. Bueno, en el día de ayer, la Secretaría de Energía sacó una resolución donde elimina el precio máximo de la garrafa y además pone como precio de referencia 8.500 pesos, que no es un precio máximo, sino un precio de referencia. En el mes de febrero había sacado una resolución donde dijo, en aquel momento, que debido a la gran especulación que había con el valor de las garrafas, que costaban en ese momento entre 10 y 12.000 pesos, esto dicho por la Secretaría de Energía. Había fijado un valor de la garrafa de 7.400 pesos como precio máximo. Ahora, mediante la resolución que sacó en el día de ayer, se desdice de lo que dijo en el mes de febrero, de lo cual obviamente tenemos la prueba, está la documentación que ratifica lo que estamos diciendo. En aquel momento decía que había una gran especulación y que era necesario fijar un precio máximo. Ahora dice todo lo contrario. Ahora dice que para no afectar la libertad de los argentinos y la libertad de mercado, se elimina el precio máximo y solamente hay un precio de referencia de 8.500 pesos. Y otro dato, también grave. Hasta el 31 de diciembre de 2023, cuando la garrafa tenía un precio máximo de 3.500 pesos, el Gobierno Nacional le dio subsidio a quienes están en el programa hogar de 1.573 pesos. Bueno, ahora se fijó un precio de referencia de 8.500 pesos. ¿De cuánto es el subsidio que se le da a los usuarios que no tienen gas natural y que están en el programa hogar? De 1.573 pesos. El mismo subsidio que se daba hasta finales del año 2023. Por eso, todas estas medidas nos obligan a expresar nuestro rechazo absoluto a estas medidas. Porque además de que la gente está en una situación, muchos de los hogares que no tienen gas natural están en una situación de pobreza y algunos de indigencia, estas medidas los afectan todavía más al fijarle un precio más alto o al liberar el precio de la garrafa y al mantener el subsidio en el mismo valor que en diciembre de 2023, donde prácticamente no llega a cubrir el 15% del valor real de la garrafa. Una toma de pelo, Pedro, en lo que nos estás contando. Eso de que cubre solamente 1.000 pesos en un precio que evidentemente el mercado decidirá cuánto va a valer la garrafa, ¿no? Y esto en detrimento de tantas familias que, como decís vos, ¿hay alguna posibilidad judicial de que se puedan frenar todas estas cosas? Digo, este tema de los amparos y demás, ¿hasta dónde podemos protegernos contra esto? Bueno, nosotros habíamos dicho hace ya 15 días que estamos trabajando en la presentación de un amparo. Esta idea todavía la seguimos manteniendo, estamos tratando de ver si se da la posibilidad, porque también es cierto, hay que decirlo, hay toda una connivencia con esta política que no solamente se expresa a través de las medidas que dicta el gobierno, sino del acompañamiento, del silencio, de la dirigencia política, digo a nivel nacional, y no estoy refiriéndome a ningún partido en particular, y también de la justicia. Evidentemente, también la justicia a nivel nacional acompaña esta política que viene desarrollando el gobierno de Javier Milán, lamentablemente, ¿no? Pero bueno, lo importante, como decíamos al principio, es de que los argentinos tengamos memoria de esto que nos viene pasando. El objetivo de este recordatorio, de estos cuadritos que hemos mostrado, es para que todos los que puedan verlo, que lo puedan entender o lo que puedan asimilar, tengan en cuenta cuánto han perdido económicamente de ingresos en solamente ocho meses de gobierno de Javier Milán. No han pasado cuatro años, dos años, solamente en ocho meses. Y lamentablemente, todas las medidas que toma el gobierno nacional, como la que tomó en el día de ayer, atentan contra los intereses de los argentinos. Sobre todo, de aquellos que no somos parte de la casta, porque no somos la casta. Somos los trabajadores, somos los jubilados, somos los estudiantes, somos la clase media, somos los trabajadores que están en la situación de pobreza. y lamentablemente esos sectores que no somos la casta, estamos siendo afectados por este tipo de políticas que son además inéditas. Nosotros decimos siempre que de los cuarenta y pico de años que tenemos de democracia, nunca hemos conocido una situación de afectación de intereses a la mayoría de los argentinos como se ha dado en estos ocho meses. Muy bien, clarísimo. Pedro, te dejamos espacio para que puedas repetir el número de Deuco para los que tengan dudas, quieran comunicarse. Cómo no, el WhatsApp nuestro al cual le pedimos que nos manden un mensaje escrito es 11 40 44 67 99. Ahí está, perfecto. Cualquier duda, cualquier consulta que tengan, bueno, pueden escribir a Deuco y bueno, te agradecemos por tu tiempo, por cómo explicaste todo clarísimo. Bueno, muchas gracias a usted. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Ahí estaba Pedro Busetti, presidente de Defensa de Usuarios y Consumidores como todos los martes.